¡Unidad de los trabajadores! ¡Aquí no les gusta, se jode, se jode! ¡Unidad de los trabajadores! ¡Aquí no les gusta, se jode, se jode! ¡Unidad de los trabajadores! ¡Aquí no les gusta, se jode, se jode! Es una foto interesante por la cantidad de sindicatos que se han comprometido a dar la cara para que la sociedad entienda los fundamentos de este paro general. La realidad económica da cuentas crudamente del achicamiento de los estados que cada día dedican menos recursos y estructura a salud, a educación, a vivienda, a seguridad social. La realidad económica que nunca es casual nos golpea con el doble prejuicio del aumento de precios y el congelamiento de los agarros. Se está perjudicando la vida de los habitantes de nuestro distrito. Se perjudica la vida de nuestros jubilados que juntan firmas porque se cortó toda provisión de medicamentos y a la hora de ir a comprarlos chocan con la disyuntiva de comer o comprar los remedios. Y encima tienen que bancarse energúmenos que por TV salen a justificar esta agregación diciendo que antes los jubilados compraban muchos remedios. Por eso paramos. Se perjudica la vida de los trabajadores de la economía popular. Paramos también contra el aumento del desempleo. Paramos contra la destrucción de la educación pública expresada en el recorso del presupuesto destinado a las escuelas y universidades. Paramos contra el debilitamiento de la banca pública y el vaciamiento del Banco Nación. Paramos contra el desquicio de los tarifazos en los trabajadores que cobran la mínima pierden la gran parte de sus ingresos en pagar la luz y el gas. Paramos contra la quita de los derechos para los que vivimos en el sur del país. Los empleados de comercio que también sufrimos las consecuencias de este modelo económico. Transmitir una vez más la preocupación que tenemos el partido de Patagones ante el intento del gobierno nacional de cercear nuestros beneficios patagónicos ante la demanda del Fondo Monetario Internacional de continuar con el ajuste. Y el ajuste se viene por nosotros, se viene por las jubilaciones, se viene por ingresos brutos, se viene por la reducción y sacar los beneficios en la energía eléctrica, en el agua, en el gas, en los impuestos de los campesinos. Todo esto costó más de tres décadas poder conseguirlo. Pretenden despojarnos a los ciudadanos del partido de Patagones todos los beneficios que con mucho sacrificio todo un pueblo consiguió. Creo que ha llegado el momento de que todos aquellos que representamos de una u otra manera la sociedad de este partido de Patagones tenemos que empezar a movilizarnos, a salir a la calle porque si nos quedamos en casa nos quedamos sin nada, compañeras y compañeros. de pedirle al señor Intendente que se ponga al frente de este reclamo porque si no seremos responsables de esta derrota que hoy el gobierno nos quiere llevar adelante. Hay compañeros cuando todo va a mar, hay compañeros que se curta siempre para luchar. Bueno compañeras, muchas gracias a todos por estar acá en esta lucha. La verdad que nos estamos pasando bien. Tenemos una situación, desde que entró este gobierno en las obras, tenemos una situación muy crítica. Se lo venimos planteando al señor Intendente que asumió. Siempre fuimos de frente, le dijimos que nosotros íbamos a acompañar mientras ellos nos acompañen con obra. Nosotros necesitamos plan de revienda, necesitamos obra que podamos ingresar más de 30, 40 compañeros. Por eso necesitamos de la gente que se pongan a trabajar por el logro de la construcción. Somos la parte más, la más que la estamos pasando más mal. Obviamente los docentes, bancarios, todos están pasando mal por el tema del salario. Pero ellos tienen un sueldo, ellos tienen un sueldo fijo. Nosotros no tenemos un sueldo fijo compañeros. Nosotros tenemos un sueldo de 30 días, 60, 90, a dos años podemos llegar a tener un sueldo y después seguimos en la calle. Por eso queremos que siga la continuidad de las obras y queremos que no se pare esto. Así que gracias compañeros.